Mi nombre es Ignacio Cortés, represento a la empresa Fumiret, control ecológico de plagas y desinfección. Existe un riesgo latente dentro de una habitación donde ha estado una persona que ya ha presentado o ha dado resultado positivo al COVID-19. La persona durante su estancia muy seguramente presentó estornudos, tos o exhalaciones. A través de estas acciones emite pequeñas gotículas o gotas de saliva, las cuales son dispersadas en las superficies inmobiliarios cercano a la persona. Primero que nada, una vez que ya está debidamente informada la persona, debe de dar seguimiento y monitoreo al estado de salud de su familiar. Es importante que las indicaciones que proporciona el médico, tales como la medicación y las recomendaciones de higiene y seguridad, se sigan en todo momento. Importante que la persona que ha estado infectada por COVID-19 se debe de mantener en una habitación aislada. Preferiblemente debe de contar con un sanitario exclusivo para esta persona. Si no puede ser realizado esto en casa, el sanitario debe de recibir aseo continuamente y un tratamiento de desinfección para evitar el contagio, el virus, a los familiares. Preferiblemente la persona que se encuentra contagiada debe de recibir alimentos en su habitación. La persona que se encargue de dar seguimiento a su estado de salud debe de ser una única persona y se debe de evitar que haya rotación con los familiares. Esto para reducir también el riesgo de infección. Es importante que en la habitación donde se encuentra la persona que presenta infección por COVID-19, debe de minimizarse la frecuencia de actividades de aseo durante la estancia de esta persona. Esto con el objeto de reducir el contacto con la persona que se encuentra infectada. Una vez que la persona se ha recuperado de la infección y la habitación ha quedado desalojada, es importante realizar un aseo y una desinfección. Tomando en cuenta que para llevar a cabo estas actividades, la persona que realice la limpieza y desinfección debe de tener guantes para realizar estas actividades. Es muy importante. La ropa debe de ser tratada, ropa de cama y obviamente la ropa de la vestimenta de esta persona. Importante que cuando la ropa se retira de la habitación, no se debe de sacudir. Esto para prevenir o disminuir la esparción de las partículas de los virus. Importante también y en todo momento que cada uno de los integrantes de la familia o de las personas que habitan en el inmueble donde se encuentra la persona infectada por COVID-19, deben de lavarse las manos de forma frecuente. Esto para reducir la posibilidad de contagio. Bien, una desinfección a fondo es importante realizarla a través de dos pasos. Primero que nada, la limpieza. La limpieza consiste en la remoción a través de detergentes o jabón y agua de la gran cantidad de gérmenes que se encuentran dispersos sobre las superficies de la habitación. El realizar este tipo de actividad, la limpieza, contribuye a que el desinfectante tenga una mejor función sobre las superficies. ¿Por qué hago énfasis en la limpieza? Resulta que los desinfectantes tienen actividad sobre toda la materia orgánica que esté dispersa sobre las superficies. Al haber residuos de alimentos o residuos de otras formas variadas de materia orgánica, pues puede disminuir su actividad. Entonces es importante, enfatizo, que se realice el acero. El personal que asiste al inmueble, lo primero que realiza es colocarse su equipo de protección personal. Esto incluye un overall, el cual da cobertura a la mayor parte de su cuerpo, únicamente dejando expuestas las muñecas y la parte del rostro. Sobre sus muñecas debe de colocar guantes de nitrilo, los cuales deben ser o deben de llegar hasta la parte del antebrazo para asegurar que no tenga contacto con las superficies que pueden tener riesgo de infección. En cuestión de la cara, bueno, pues la persona debe de portar una mascarilla que proteja su rostro de cualquier sustancia o partícula que esté dispersa sobre las superficies o bien en el mismo ambiente. Una vez que ya preparó su material, cuenta con dos equipos. Uno es su equipo aspersor y su nebulizador de ultra bajo volumen. Con la aspersora o el equipo aspersor, lo que realiza es un barrido de las superficies atendiendo principalmente aquellas superficies de mayor contacto. ¿Como cuáles? Bueno, pues las manijas de las puertas, perdón, mesas, las sillas, sillas que cuentan con respaldo, las manijas de los expulsados, las llaves del lavabo y las llaves de la regadera. El nebulizador o la aplicación con la nebulizadora de ultra bajo volumen va dirigida a todo el ambiente. Se realiza una aplicación de manera espacial. ¿Cuál es el objetivo? Que todas las micropartículas que emite este equipo se dispersen por toda la superficie y puedan dar una cobertura más profunda en aquellos espacios donde es un poco complicado atender con otro equipo o directamente con una toallita húmeda. La persistencia del virus en una superficie es muy variable. Se habla de que puede durar de tres horas a algunos días. ¿Esto de qué depende? Del tipo de superficie que haya en el inmueble. Algunos especialistas mencionan que metales y plásticos son superficies donde tienen mayor tiempo de residencia los virus. Es importante que se tomen en cuenta estas medidas, que el público en general se mantenga informado de las acciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de contagio. Gracias por ver el video.